¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video de Pokémon Sol y Luna Y en esta ocasión vamos a capturar a Tapu Bulu Para eso necesitamos haber terminado una vez más el modo historia En este caso superar la liga y ser el campeón absoluto Y por supuesto dirigirnos a... Ok, estamos en esta parte, prácticamente casi en la entrada de la liga, de la liga Pokémon Casi para subir Pero nos vamos a dirigir hacia el desierto que va a estar por supuesto bloqueado Hasta que superes todo, todos tus obstáculos Y recién va a estar disponible En esta parte es un laberinto Ok, vamos a tener que ir por cierto camino Recordemos usar repelentes porque los Pokémon fastidian demasiado Ahorita por ejemplo estoy usando repelentes pero igual fastidian horrible Así que lo único que tenemos que hacer es escapar Ok Este desierto es un laberinto Así que no estoy... Me estoy equivocando Hay que ir por una ruta, hay que seguir un camino Vamos a ir por arriba, primero es arriba Luego nos vamos por la derecha Luego nos volvemos a ir por arriba Una vez más vamos por la derecha Aquí vamos a usar a Musdal Ok Para no tener problemas en las piedras Y vamos a encontrar un objeto muy importante Que es el cristal Z Ok, de aquí nos vamos a ir por la izquierda Volvemos Por supuesto Seguimos montados de Musdal Y bajamos Vamos a seguir usando Porque los Pokémon joden horrible Y aquí vamos a encontrar un AMT Come sueños Bien, como estos son todos los objetos importantes en esta parte Ahora si nos dirigimos al... Nos dirigimos hacia arriba Todo arriba Y encontramos por supuesto la entrada De la guarida de Tapu Bulu Vamos a encontrar otra vez un rompecabezas bastante simple 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 y llanamente Empujamos esto Ok Hasta acá no, hasta acá no más Ey, ey Bueno, este se la pasa empujando Yo no quería que empuje todo Se demora mucho Sino lo suficiente como para Jair Ok Aquí por supuesto tenemos al guardián De Ula Ula De la isla Se recomienda por supuesto guardar Porque no se sabe Hay veces se ponen difíciles las capturas Y pues tienes que repetir y repetir Tocamos la piedra ahí Tapu Bulu nos reta Empezamos la batalla contra Tapu Bulu Va a hacer lo mismo Que anteriores Tapus Tan solo vamos a Dejarlo con un PS Con un PS de vida Y luego dormirlo Para incrementar las probabilidades De captura Ok Vamos a dejarlo con uno Se está recuperando Poco a poco Gracias a ese Bueno, gracias al entorno Del Del juego Creo que es una habilidad Que tiene Así que Lo están Le están ayudando En algo Ok A ver Vamos a dormirlo Voy a sacar un Pokémon Nuevo Voy a utilizar Ok Voy a utilizar Un Asisor Porque prácticamente Se está recuperando Se está recuperando Salud Ok Voy a lanzarle Ultra Bolas Que tiene Un Ratio Un poco más Elevado Que los demás Para capturar Ok Acabamos de capturar A Tapu Bulu De una manera Fenomenal Porque No he demorado Mucho Ok Ok Vamos a observarlo Un poco Voy a enviar Mi Seasor A ver Un poco Podemos observar Aquí el Pokémon En si No ha costado Tanto Como otros Pero todo Depende De la suerte Hay veces En donde Te va a tocar Uno Bueno Un Pokémon fácil Un Tapu fácil De capturar Mientras que Otros van a ser Tan complicados Que te van a dejar Sin Pokebolas Hay que llevar Muchas Recomiendo Ultra Bolas O si no O caso vale Pero jugarlo En la noche Para que te de Más oportunidades Y pues Conseguir Estos Pokémon Pero de todas Maneras Siempre es Importante Dormirlos Es lo mejor Que se puede hacer En estos casos Para evitar Problemas Bien amigos Eso ha sido todo Con respecto A la captura De Tapu Bulu De Tapu Bulu Gracias.